Hola a todos y todas, aquí es Juanolitos. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo volumen de la sección Por Quien Apostáis. En esta ocasión, volumen 6, toca Naruto Full Burst. Y los contrincantes que voy a elegir son el señor Uzumaki, el señor Naruto contra el puñetero Sasuke. Serán Naruto contra Sasuke. ¿Por quién apostáis vosotros, amigos y amigas? Y yo voy a apostar por el rubio, por Naruto. Sasuke nunca me ha caído bien, lo siento mucho por los fans de Sasuke, pero no me ha caído bien. Así que, en el siguiente vídeo sabréis la respuesta. ¡Apostad! ¡Hagas sus apuestas, damas y caballeros!